El Evangelio de San Mateo capítulo 9 de los versos 18 a 26 Mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, con solo tocar su manto me curaré. Jesús volviéndose la miró y le dijo, hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y al tumulto de la gente y les dijo, Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. En orden a esta hermosísima palabra, quisiera comentar dos cosas que me parece oportuno. La primera de ellas es, fijémonos, Jesús no es amigo de espectáculos. Jesús no hace del milagro un espectáculo. Hace del milagro una presencia de amor. Una presencia de sanación y de cuidado. Por eso entonces, a diario, el Señor nos va dando milagros maravillosos. Pero no pretendamos entonces que tengan que ser realmente con el espectáculo inmenso de actitudes raras o de actitudes protuberantes. Sino que en la misma sencillez de como nace una pequeña planta y se desarrolla ese espectáculo maravilloso, es un amor del Señor. Y en segundo lugar es lo que dice Jesús. La niña no está muerta, está dormida. Saben ustedes, yo he hecho a veces el ensayo al despertar de mi sueño por la mañana y decir, Señor, un día despertaré y abriré los ojos y estaré en el cielo. Así lo espero. Qué alegría, Señor. Pero otras veces me tengo que decir, Señor, ¿será que si hoy me despertara en el cielo, podría permanecer allí? ¿Estaría preparado para ir al cielo? Por eso realmente el dormir es casi como un ensayo de la muerte, para que cuando despierte, yo siempre me examine pensando, estoy listo y preparado para el encuentro definitivo con el Señor. Creo que son dos pensamientos que vale la pena hoy tener muy en cuenta. El Señor hoy te ilumina y te proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.